Bueno, entramos hoy entonces en la categoría de funciones matemáticas y trigonométricas. Habíamos visto ya las funciones de tipo texto, funciones muy sencillitas. Estas en principio se pueden complicar muchísimo, pero a nivel matemático, y nosotros no vamos a entrar a nivel matemático. Vamos a ver las funciones sencillas a nivel matemático y trigonométrico. Pero vamos, quiero decir que cosas como el arco seno, arco tangente, este tipo de cosas trigonométricas no me interesan en este apartado. Entonces no vamos a ver ese tipo de funciones complejas a nivel matemático. Entonces, la primera sencillita que tenemos para ver es la función abs. abs es la función a valor absoluto. Si tenemos una celda, por ejemplo, a1, buscamos en f de x todas las funciones matemáticas y trigonométricas. Entre ellas, la primera, ¿veis? Bueno, pues ya sabéis, elegir la categoría todo, y ahí están todas. Pero bueno, ya que vamos a dar estas, nos centramos solamente en estas, categoría, matemáticas y trigonométricas, y valor absoluto. El valor absoluto de un número, como ya sabéis, es el mismo número, en este caso, en positivo, sin el signo negativo. Si fuera positivo ya, pues no hay que hacerle nada, y es el número positivo y punto. Entonces, vamos a aceptar el valor absoluto de menos 1 es 1. Función aleatorio o aleatorio punto entre. Son dos funciones que más o menos vienen a hacer lo mismo, que es generar un número aleatorio. Y que, bueno, pues se utiliza de manera también sencilla. Por ejemplo, en C2, pulsamos el, dentro de matemáticas y trigonométricas, el número aleatorio. Como ya sabéis, hay un asistente que te devuelve ya, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Entonces, como veis, ese es el número aleatorio generado. Si le doy a F5, como en otras ocasiones, con F5 lo que hacemos es actualizar ese número. No, perdón, F5 no, F9. Con F9 actualizamos ese número. Luego está también la otra función, que era similar a aleatorio, pero quizás un poco más práctica y útil para nosotros, que sería la función aleatorio entre. Esta función aleatorio entre tiene dos parámetros que vienen en negrita, indicando que es obligatorio, ¿verdad? Para insertar algún dato. Y el dato que pone en inferior es el número entero más pequeño y en superior el número entero más grande. Entonces ya partimos de que vamos a generar un número entero, que no decimal, y va a ser entre el 5 y el 10. Ahí tenemos el 5. Por ejemplo, si pulsamos F9 va generando diferentes números aleatorios. Entre el 5 y el 10, siempre. Sí, vemos ahora la función entero. La función entero redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Si ponemos el entero del 3,5, el resultado sería 3. Entero del 3,5, el resultado es 3. Entonces, como nota, la función entero. Devuelve el valor entero inferior asociado a un decimal. La función potencia, todos sabríamos utilizarla, que sería elevar un número a un exponente. El número sería este, la base, vamos a decir. El 3 elevado a la potencia 4 sería multiplicar 4 veces 3 por 3, por 3, por 3, ¿no? 81. Esa sería la potencia. Vale. En este caso, tenemos varias funciones, aparte de la función entero, para redondear un número. Redondea impar, redondea par, redondear a seca, redondear más, redondear menos. Son parecidas todas y muy sencillas. Entonces, es cuestión de que las leáis y entendáis en qué consiste. Por ejemplo, redondear impar, redondea un número positivo hacia arriba y un número negativo hacia abajo, hasta el próximo entero impar. Es decir, 5,6 lo redondea a 6. Pero 5,1 también lo redondea a 6. ¿Vale? Bueno, perdón, hasta el próximo entero impar. Es decir, en este caso, que es la función impar, sería 5,6 lo redondea a 7. Redondea impar, al número superior impar. 5,1 redondea también a 7. Es por encima, pero al número impar más cercano que haya. Claro, entonces, 4,9 te redondea a 5, que es el siguiente número impar entero. ¿Vale? Que luego las... No sé, esa suele ser poco lógica. Quizá las más lógicas, a nivel de redondeo, sería redondear a más o redondear a menos. Estas funciones, redondear más, redondear menos. Por ejemplo, 5,89, si le dices que quiere redondear un decimal, redondear más es que se tiene que quedar con un solo decimal. Y si el segundo decimal, en este caso, es mayor o igual que 5, redondea la alza. Y si no, redondea la baja. Por ejemplo, 5,84 redondearía... Ah, no, siempre es a más. Redondear más, siempre es a más. Luego está el redondear menos, que sería a 1 menos. Por ejemplo... Ahora estoy contigo, un momentito. Redondear menos sería 5,1. Si lo redondeo con un decimal, bueno, vamos a poner coma 14, lo redondeo con un decimal, es redondear a menos al entero, vamos, al decimal, con un decimal inferior. Desecha el 4 y se queda con la parte decimal. En este caso, desecha el 8 y se queda con el decimal. Bueno, vamos a ver ahora una función que empieza ya a complicarse un poquito dentro de las funciones matemáticas. ¿De acuerdo? Pero solo un poquito, ¿eh? La función suma, dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas, ya la conocemos. Sabemos que podemos sumar un conjunto de celdas, que sea contiguo o no. Y ya está, vamos. Pero hay una muy interesante, que es la función sumar.si. Sumar.si. La función sumar.si tiene tres parámetros, como ves. Los dos primeros están en negrita, por lo tanto son obligatorios, y el tercero no es obligatorio. ¿Qué es lo que hace en esta función? Lo que va a hacer es sumar un conjunto de celdas que cumplan una determinada condición que yo le indique. Suma un conjunto de celdas que cumplan una determinada condición. Por ejemplo, le digo aquí, con esta flecha si queréis, lo puedo hacer así, ¿vale? Solo que aparezca el rango de celdas que yo quiero seleccionar, esas. Le digo, criterio suma aquellas que sean superiores a 16. Para decir que sea superior a algo, escribimos el mayor 16, y él solo automáticamente nos coloca unas comillas dobles. Eso no las he escrito yo, esas las coloca Excel. Con eso estamos diciendo que nos sume el mayor 16. Si tenemos el 17 y el 18, en esa lista, 17 más 18 da 35, que es lo que vemos en pantalla el resultado. Esta función, sumar sí, es un poco especial porque parece que siempre vamos a sumar esas celdas que cumplen una condición. Y no es así. A lo mejor queremos analizar qué celdas de estas cumplen un determinado criterio y queremos sumar justo las de al lado. Entonces podemos poner el rango de suma. Esto es opcional, como veis que no está negrita. Ahora, en rango de suma, puedo decirle, bueno, si cumple alguna de estas celdas que es mayor que 16, sumame las contiguas. Las contiguas las indico así, desde B1 a B18. Tres. Tres son, pues eso. Uno más dos. Uno más dos. En este ejemplo lo podríamos ver más claro, el sumar sí. Imaginamos que quiero sumar, en rango coloco esto, aquellos que cumplen que son de Valladolid. Pero a la hora de sumar, quiero que me sume los datos asociados a Valladolid. No las celdas primeras seleccionadas del rango, que no tendría sentido en este caso porque sumaríamos textos. Y eso no tiene sentido, pero sí tiene sentido esto. Sumar los números asociados a esos textos. Entonces de esta manera ya sumaríamos los de Valladolid, que estaríamos hablando de este, este y este. Que en la suma que viene aquí en Excel, ves que ya me da 232, que es efectivamente lo que me da aquí. El sumar sí. Lo importante de esta función es cómo colocar los criterios. Para colocar los criterios tenemos que utilizar estos operadores que veis aquí. Menor que algo, mayor que algo, menor igual que algo, mayor igual que algo. Y como habéis visto en los ejemplos, se pueden hacer criterios de comparar con un texto. Después de colocar un igual, que una celda sea igual a un texto, pues lo que hace Excel, en los criterios, coloca automáticamente un subrayado. Digo, perdón, un subrayado. Unas comillas dobles. ¿Vale? Excel coloca automáticamente comillas dobles para indicar que es texto. Y eso lo hemos visto ya aquí. Por ejemplo, veis ahí, en criterio, igual a Valladolid. Igual a Valladolid, pues coloca Excel automáticamente, yo pongo texto Valladolid y Excel coloca las comillas dobles. Es la manera de diferenciar Excel de los textos de los números. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!